Miento llevarte el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo hace cariño a cada uno de sus recuerdos Amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre Esta tormenta ahí con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te echo de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Para volver a salvarte Hoy toca despedirnos Una que otra lagrimita te regalo Doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde No puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te echo de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Aunque pierda lo que es mío Para volver a salvarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo digo Te echo de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a salvarte Va a volver a enamorarme Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Hoy para mí es un día especial Pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya no se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y si en hablar Nuestros pasos irán A buscar a otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca Vamos ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Algo que no conoce Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Muchas gracias